Y así, con gripe y todo, vamos a ver la previa de la obra, La Seba Rando. Este es el sillón de los indicados. Las cosas de tejer. Acá van a salir la mayoría de los actores. Acá tienen las tortas fritas, no se ven bien. Uy, aquí tenemos a Manuela. Hola, Manuela. Hola, estoy buscando al rubio flaco, ¿no lo viste por acá? No, no lo vi. Bueno, ahora vengo, ¿ves? Bueno, las medallas del Capitán Barranco. El Capitán Barranco no se ve, el Capitán Barranco cumple con su deber. El balcón. Y ahí no está el rubio flaco, ¿ves? Ahí no está. La mesa, la rodilla, la estrella de la Doña María. Acá tenemos al señor Rocamora. En serio, en serio. Acá se armó todo. Ya están todas las sillas listas para los espectadores. Aquí sale Doña María. Lista para llamar a Carmen. Y ahí la vemos a Carmen Castro. Ahí está el asistente Seba. Y su show aparece. Ahí vamos a ver al dentista Barroso. Aquí lo vemos al señor Barroso. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé quién es. He descargado las cacas. Está hermosa. Yo le estoy de a ver el vestuario. Estoy de a ver el vestuario. El arrello. El arrello. Me lo contaron después de la estrella. Se lo contó Sergio. Ah, cuando, cuando el hombre se acudimos directo al vestuario. Ahí vemos a Petrona. ¿Ya se va al balcón? ¿A conseguir novio? ¿Qué tiene? Lleamos a Pepa. Hola Pepa Hola Guarda que muerde El vestuario principal Con la cocina Ay no ¿Vos vamos por así? ¿Lo lo haces acá? No, estoy sin mano Ay por favor Vance Va a estar guillando Bueno, eso se supone que debe ser Linares Pero no vino Gracias por tu participación Y acá Se termina esta grabación